Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La avicultura de Sonora se sumó a la de Jalisco y Nuevo León como libre de cuarentena, esto luego de los brotes de influenza aviar H5N1 y las más de 744 mil aves sacrificadas. Se detalló que en dos meses, lo que equivale a tres periodos de incubación, no se han registrado nuevas incidencias. Ernesto Hermosillo, presidente de Come Carne, informó que en 2022 México presentó un déficit productivo de 2 millones de toneladas en el rubro cárnico. En todo el año pasado se generaron 8.9 millones de toneladas en cerdo, pollo, res, caprino y ovino, mientras que el consumo ascendió a 10.9. El faltante fue solventado por las importaciones. De acuerdo con el CIAP, de enero a noviembre los estados de Jalisco y Veracruz encabezaron la producción pecuaria, el primero como máximo productor de pollo y res y el segundo como líder en el sector porcícola, la ganadería de leche y un huevo para plato. El Estado de México y Zacatecas lideran la producción de ovino y caprino, respectivamente. La ABPA brasileña informó que las exportaciones de pollo cerraron el año pasado con una cifra histórica al acercarse a los 5 millones de toneladas y casi 10 mil millones de dólares en la facturación. China, recordaron, es su principal comercio. La Cámara Capia en Argentina informó que durante el año pasado el consumo per cápita de huevo alcanzó 314 unidades, un crecimiento de más del 5% sobre 2021. Esto posicionó al país sudamericano como el cuarto mayor consumidor de esta proteína a nivel mundial. Su presidente, Javier Prida, celebró esto como un logro de más de una década y media de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.